bienvenida aries bienvenida bienvenido aries sin pareja la energía de aries para el mes en el tema del amor es una sanación aquí nos habla de con las cartas de los ángeles nos habla con el tema azul un tema de sanación de un tema de descanso de pedir ayuda si quieres decretar también si quieres utilizar las piedras lápiz azul y las piedras azules o un equilibrio para como es la matista lo puedes hacer luego nos habla de la siguiente energía energías deseadas piedras encantadas aquí tenéis la carta nos habla de los sueños y los proyectos ya que y coger de aquello que deseas tercera energía el nuevo amor alguien acaba de despertar el romanticismo que llevas dentro aquí veremos a ver si es que tienes alguien en la cabeza o en el objetivo ojo o que tú te has fijado y el pie de león que pone madre sanación y alquimia y nos sigue recordando lo mismo con esta carta nos sirven la parte de para aries este mes es de descanso de renovación de un de algo que quieres conseguir y voy a empezar a mezclar las cartas iremos viendo a ver qué nos cuenta el tarot en este caso también importante para aries este mes el tema de una figura femenina se habla aquí de la madre pero iremos viendo a través de la lectura de las cartas que nos cuentan muy bien aries sin pareja corto y empezamos con la lectura ya ver qué nos va saliendo y nos va contando de momento la energía es de sanación de respirar y de pedir lo que tú necesitas que está claro que algo quieres con estas cartas de energía para el tema de aries la primera carta es reina de copas las diré enseñando aquí está claro que perdónate siempre os digo está claro pero no aquí lo que sale con estas dos cartas es que tú estás buscando la felicidad no el copas nos habla de de ver no de buscar de sentir de que se sientes como estás cansado cansado de estar como siempre pues en esa parte como te sale aquí en esclavitud en el plan de que no encuentras esa alma con la que tú quieres estar no pero que tú estás intentando pues decretar afirmar estás pidiendo al universo estás haciendo todo lo posible para que eso que tú quieres te llegue vamos a seguir la carta siguiente carta aquí nos habla de la reina de bastos también muy bien vamos a sacar un par de cartas cinco de oros y seguiremos con la aquí lo que parece es que si no que tú tienes claro eso que quieres eres una persona fiel y buscas un amor fiel y te lo que estás buscando en este caso con las energías es eso es una pareja que te complemente y aparte que te complemente sino y que te atraiga físicamente no que sea bella o bello que sea un alma por dentro que valga la pena y que te tengas hacer de fidelidad no que tú lo que estás buscando es lo que deseas y lo que estás proyectando es esa alma que te sea fiel aquí con el cinco de oros el nuevo amor si tienes a alguien a la vista o cree o estás tienes a alguien que tú crees que esa alma podría ser cuidado porque aquí te está hablando de que esa alma con la que ahora veremos si ya tienes una interactúas o no te causa trastornos no que te cueste lo que te está hablando es que tú tienes a la vista ese nuevo amor que sí que te quieres acercar pero hay algo que cuando estás cerca de esa alma pues te desequilibra ahora vamos a ver con la siguiente carta mira aquí necesitas tienes la templanza cartas de estas bonitas de los unicornios en el tema de esto de lo que te está hablando con el pie de león de la energía femenina de la madre es eso esa alma que a ti tú crees que que podría ser tu alma te causa estos altos y bajos no y durante este mes de octubre vas a buscar el equilibrio a través de esa para que te dé la paz la templanza o que te de esos consejos esa figura femenina que podría ser una hermana una amiga aquí básicamente habla de una madre no pero si en el caso que está trascendida puedes pedírselo evidentemente se lo seguirás pidiendo pero aquí nos habla que una afinidad que tienes con una alma femenina que vas a buscar consejo porque esta alma que tú no acabas no es tu pareja pero te acaba de gustar obtenéis o empecéis a conoceros obtenéis sientes la química o que a ti te gusta porque físicamente está claro que aquí te gusta que te hace de estar de te hace estar inestable no perdón quiero decirlo mirad la estrella tienes aquí pero también preciosa la estrella el emperador también estas de las cartas que más me gusta de este tarot la torre sí y aquí tenéis los enamorados a lo mismo no la energía es de que tú has en la primera parte del deseo de intentar la sanación de que una de las cosas que durante el mes de este mes aries va a buscar la tranquilidad el autoconocerse el saber lo que es bueno o para para su alma buscar la tranquilidad y la sanación no a través de visualizar eso de intentar buscar proyectar y tener claro exactamente lo que quiere estamos hablando de que una vez que tengas hayas hecho este trabajo interno que lo vas a hacer este mes irás a por aquello irás a buscar aquello o aquel aquella alma que te gusta no irás entrarás y serás clara o claro con ella o con él de tus intenciones de lo que quieres y esta vez no va a ser no vas a ir no vas a ya has hecho un trabajo interno porque como esta alma te desequilibra y has pedido vas a pedir consejo una vez que vayas a por ella o por él esa alma que tú ves que tú crees no vas a vas a ir tan directa tan directo que vas a ir a por el sino a por el sí quiero quedar contigo sí que quiero conocerte todo este mes parece que vas a coger esa fuerza que necesitas y para ir a por ella o por él vamos a seguir a con las energías a ver qué te cuenta el tarot aquí tenéis el caballo de bastos aquí vamos a seguir un poquito el as de espadas dejo aquí que las veáis bien el as de copas os sale loco girada os la enseño esta carta pero la dejaremos girada y aquí es eso es seguimos hablando de ese auto quererse primero de todo muy importante para ir a por esa alma a la que os gusta vamos a seguir mirando porque aquí lo que nos está hablando es de un inicio de fortuna y que parece que este mes que esta alma como vais a ir tan directas o directos por esa alma que parece que os va a salir bien no que esa alma va a aceptar a la proposición de que de quedar de salir o de aquello que queréis realizar con ella o con él vamos a hacer la última tirada la luna sí que venís de un periodo de para los que estáis solteras o solteros bueno que no estáis con ninguna alma mucha melancolía no tristeza aquí sale un periodo donde internamente lo habéis pasado muy mal vamos a seguir el último tramo 2 de copas aquí tenéis la sacerdotisa pero girada os la enseño pero la dejo girada y por último tenéis el sumo sacerdote este mes es un mes para ir a buscar aquella alma que os gusta a los que estáis sin pareja para luchar por ese amor que creéis que vale la pena sabéis que estáis bien aconsejados tanto como por almas físicas por almas transcendidas habéis pedido mucha fuerza habéis pedido ayuda a vuestros guías y una vez que toméis la decisión que lo tengáis claro vais a ir a por ese sí de esa alma solamente pedís aquí lo que sale es que vuestro deseo es que sea un alma fiel que tenga una amistad con vosotras que sea un alma fiel que desde el corazón no que podáis confiar y que tengáis esa afinidad de amistad de confianza no aparte del amor y nada veo aquí un alma que si no la conocéis la vais a conocer durante este mes que será muy atractiva muy bien aries sin pareja espero que te haya gustado si te ha gustado compártelo y si no pues déjame un comentario muy agradecida nos vemos con la lectura del mes que viene besos